¿Qué tal? Soy Wilton Vargas de Tecnético.com. Me encuentro en el área de una compañía cuyo nombre lo has conocido por iniciales. Me refiero a ZTE, pero eso no es la forma como le debes llamar. El nombre es SETI. Y SETI lo hemos conocido por producir dispositivos USB para conectar las computadoras a Internet a través de la red celular. Pero en esta ocasión, y desde hace ya un tiempo, la compañía está buscando el destacarse más por móviles. Y ciertamente se han destacado en esta ocasión aquí en Mobile World Congress porque la presentación del Grand Memo, este celular que viene a competir con el Galaxy Note 2, ha llamado mucho la atención. Y para hablarles de él, lo voy a colocar en esta área para entonces así presentarles varias de las características, empezando con el tamaño y en muy en particular comparándolo con el Galaxy Note 2 de Samsung. Ustedes pueden ver que es claramente más grande que el Galaxy Note 2. En cuanto al grosor, se sienten, pues básicamente es igual. Ahí no hay mucha diferencia en cuanto al grueso de la unidad, como ustedes pueden estar viendo ahora mismo en sus pantallas. Pero en cuanto a peso, sí pudimos palpar o sí pudimos notar de que el Grand Memo de Zeti es más liviano que el Galaxy Note 2 de Samsung. ¿Qué hay dentro del Grand Memo? Primero, el procesador de la compañía Qualcomm del modelo 600 a 1.7 gigahertz, un gigabyte de memoria interna. Obviamente toda la conectividad que estamos acostumbrados en los teléfonos, pero en particular la han integrado HD Voice, que si el operador o la compañía de celulares tiene esta capacidad activada o la tiene habilitada, pues entonces va a haber una marcada mejoría en la calidad de la imagen. Las cámaras de 13 megapíxeles, que eso es lo que hemos estado viendo como una tendencia aquí en Mobile World Congress, que prácticamente todos los modelos de celulares nuevos que están siendo presentados aquí tienen una cámara de 13 megapíxeles. Y ahí podemos apreciar lo que son los diferentes lados del equipo, el área del volumen y lo que es la terminación del equipo, que es plástico todo alrededor. Aquí para la tarjeta del SIM y la tarjeta del microSD, que la voy a invertir así para que entonces se pueda ver claramente. Y por supuesto el conector USB. Ya, pues entonces aquí tenemos el área del micrófono. Y es un equipo que es liviano y se siente que se mueve muy bien gracias a su procesador. De hecho, quisiera que mostráramos la pantalla ahora del equipo para que vean este peculiar wallpaper que tiene, en el cual es como que un mundo tridimensional allá adentro, que también puede ser compartido con las diferentes aplicaciones que tú tengas como parte del home screen. Y ustedes pueden ver que no hay lag, la animación es bien fluida. Vamos a ver las diferentes aplicaciones que tiene el equipo ya que viene con el de fábrica. Y miren la animación que le ha incorporado Zeti al teléfono. El Grand Memo, todavía no tenemos detalles de dónde va a estar disponible, pero para aquellas personas que tal vez el 8, el Galaxy Note 8 de Samsung, les resulte muy grande, el 5.5 muy pequeño, pues entonces tienen esta alternativa para escoger en cuanto a conectividad, pero que también les permita utilizarlo inclusive hasta como una especie de mini-table. Para Tecnético.com, desde el bus de Zeti, ZTE, aquí en Mobile World Congress en Barcelona. Esto ha sido en la cámara Roberto Flores y Wilton Vargas.